Mi amor es como un fuego y tú Puedes vivarlo mucho más Si abres tu corazón Qué fácil, fácil Tu fuego no perdurará Con él jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, frader, lui, lui, lui Ella quiere un amor que lo envíe a lo más alto Tus ojos se ven, frader, lui, lui, lui Que soy yo, ese amor Y soy dueño de su encanto Frader, lui, lui, lui Oh, no se pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Frader, lui, lui, lui Oh, deja que se aleje Oh, la eres feliz Prometo amarla Ella me mira solo a mí Su corazón lo ordena así Y así será su amor Por siempre Siempre Tú jamás podrás llegar así Porque su amor Porque su amor fue para mí Desde el momento que la vi Ella no es para ti, frader, lui, lui, lui Ella quiere un amor que lo envíe a lo más alto En sus ojos se ve, frader, lui, lui, lui Que soy yo, ese amor Y soy dueño de su encanto Frader, lui, lui, lui Oh, no se pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Frader, lui, lui, lui Oh, sé que es muy cruel Oh, no se pertenece 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 Ortega Oh, no se pertenece En 1920 Gracias por ver el video.